Es precisamente el Congreso quien designa al Procurador de Derechos Humanos y tiene que, esta persona, dar cuenta de su desempeño y del Estado que guarda la administración de la Procuraduría. Y bueno, esta oportunidad nosotros la dimensionamos en el sentido de que el hecho de poder informar y sobre todo de escuchar los planteamientos de los legisladores, incluso sus críticas, sus felicitaciones en algunos casos, nos nutre como institución porque nos ayuda a diseñar y en algunos casos reorientar ciertos esfuerzos. Es importante, entonces, el hecho de poder presentarse ante el Congreso. En materia penitenciaria, cuando nosotros referíamos que si bien es cierto sigue habiendo problemas en el tema penitenciario, no es el mismo sistema penitenciario de hace años. Simplemente la sobrepoblación está muy por debajo de la media nacional en Baja California. Y hay que tomar en cuenta algo. Baja California cuenta con 18 mil internos en el Estado, con una población de 3.400.000 habitantes más o menos. El Estado de Veracruz, que tiene más del doble de población en el Estado, de 7.500.000 habitantes más o menos, tiene una población penitenciaria de 6.000 internos. Esto nos da una idea del número de internos per cápita que tiene Baja California. Y debido a su situación geográfica, entonces yo creo que sí tenemos que reconocer que Baja California es uno de los estados que tiene más número de internos. 55% de ellos no están domiciliados en Baja California. Y hay que reconocer entonces que ha habido un esfuerzo para construir más espacios, de tal forma que vaya disminuyéndose el número del porcentaje de hacinamiento. No está resuelto todo ese tema, pero nosotros estamos analizando que se va mejorando. Ahora bien, ¿cómo hemos podido trabajar junto con el sistema penitenciario para pensar en el interno, pensar en su familia y pensar que esto debe abonarle a la readaptación social? Bueno, hemos realizado cinco jornadas jurídicas con la Defensoría Pública Federal, Defensoría Pública del Estado, Sistema Penitenciario y Procuraduría de Hacios Humanos. Y se han atendido en conjunto más de 2.000 internos, lo cual genera una tranquilidad y una certidumbre por parte del interno. Todo esto con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del sistema penitenciario. Cuando haya que criticar y cuando haya que señalar, lo estamos haciendo también. Hemos emitido algunas recomendaciones que la nota característica es que han sido aceptadas por el sistema.